Una de las más talentosas diseñadoras de producción en el cine es Brigitte Broch. Pssst, se pronuncia Broch, ¿cómo va? Nacida en Alemania, Brigitte Broch desde pequeña demostró una fascinación por el arte. Quiso ser actriz o bailarina, pero fue en talleres donde descubrió su pasión por el cine. Ella no estudió diseño, ni fotografía, ni arquitectura, pero fue autodidacta, dejándose llevar por su instinto. Me encontré con varios miembros de una familia Mandoki. A lo mejor a ustedes les suena el nombre Luis Mandoki, ¿no? Luis supo de mi desesperación y qué voy a hacer, y si estudio filosofía o literatura o esto y lo otro. Y otros años para dedicarme a estudios y dije, ya, no estudies nada. Tú métete y yo te voy a ayudar. Emigró a México a los 25 años, donde nació su carrera en el cine. Comenzó su carrera como directora de arte, trabajando en un documental de Luis Mandoki, llamado Papaluapan. Y me metí sin saber nada, nada. Fue en realidad fácil, porque era un documental para el INI. En aquel entonces todavía se hacían buenos documentales en el INI. Y Luis Mandoki dirigía un documental sobre la presa Miguel Alemán en Veracruz. También trabajó en películas como Bandidos, de Luis Estrada. Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón. Cronos, de Guillermo del Toro. Amores Perros, de Alejandro Iñárritu. Y Romay Julieta, de Bas Lurman. Con la que casi gana el Oscar por Mejor Dirección de Arte. Recuerdo, en esa primera clase de literatura latinoamericana, mi primer libro fue Llano en Llamas. Ay, se me enchina. Tuve que buscar cada segunda palabra en el diccionario. Hoy todavía me acuerdo de la palabra Alcantarilla. Pero pues así fui aprendiendo el idioma y fue mi primer contacto. Este mundo de México que yo no conocía y me moría de ganas de conocer. En el 2001, a sus 58 años, fue la diseñadora de producción de la película Moulin Rouge, de Bas Lurman, con la cual ganó un Oscar a la Mejor Escenografía. La clase de styles, de clássica, de periodística. Después siguió trabajando en películas como 21 gramos, Babel, El Lector o Beautiful. El diseño de producción es una herramienta poderosa para establecer la ambientación temporal y geográfica, así como enfatizar temas y mensajes profundos en la trama. Un diseño de producción bien ejecutado puede realzar la experiencia del espectador y sumergirlo completamente en la historia.